Consternados se encuentran los familiares de la joven de 25 años María José Lobo Anillo, quien se suicidó al interior de su vivienda ubicada en la urbanización Santorini de Valledupar, tras presuntamente discutir por celos con su compañero sentimental. Cabe indicar que con este reciente caso en la capital del Cesar asciende a 23, el número de suicidios en este 2023. La víctima presuntamente había sostenido una discusión con su pareja sentimental la noche anterior por temas de celos, dice el reporte de la Policía Nacional. Presuntamente su pareja regresaría la tarde de ayer a su vivienda pero no contaba con las llaves para su ingreso y en vista que llamaba a María José y no salía, pidió permiso a una vecina e ingresó por la parte trasera. Al llegar a la habitación consiguió a la mujer suspendida con las cuerdas de una hamaca y sin signos vitales. De inmediato salió en busca de ayuda pero ya era demasiado tarde. Al lugar acudió el personal de la SIGIN para la inspección técnica al cadáver y su traslado a la morgue de medicina legal. Con este hecho serían 23 los casos de suicidio reportados este año en el municipio de Valledupar. Gracias por ver el video.